Música Están subiendo fotos mías a las redes Como que yo me he estado amagada Me quieren hacer un daño Y que yo ando robando a un niño en la calle Un Facebook Files Y eso se ha comentado Ya todo el mundo lo está viendo en las redes ¿En cuáles redes principalmente has subido fotos? En Facebook, lo he visto en el mundo ¿Qué se dice ahí? ¿Qué es lo que dice de ti? Que yo soy un delincuente prófugo quedando fuertemente mal Que la policía me está buscando Que donde quiera que me vean que llame a la policía ¿Cómo es el nombre tuyo completo, Miquel? Está el nombre de usted de Rosario ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo soy mexicano ¿Por qué tú piensas que te están entonces haciendo eso? Un daño me quieren hacer porque yo he tenido conflicto Con una persona, más o menos tengo idea De quién es que me está haciendo ese daño ¿Y por qué te vinculan entonces a la muerte de Magal? ¿Tú comiste algún tipo de problema con Magal? Nunca, ni lo conocía ¿Entonces qué tienes tú que decirle a los familiares de Magal? No, que ellos saben, que la policía sabe Que yo no tengo que ver con eso Por eso viene aquí Y ellos saben que fue que lo mató ¿Quién está detrás de todo esto entonces? ¿Quién tú crees que está detrás de todo esto? No, yo tengo un conocimiento Eso me lo voy a precibir para decirlo en la fiscalía ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? ¿Qué tú tienes que decir? No, yo voy a tomar justicia con eso Que toma justicia con eso ¿Tú temes por tu vida? Claro, me poniendo un golpe a los familiares en la calle Viendome por ahí Pensando que yo estoy vinculado a la muerte ¿Eres inocente entonces? Claro ¿Tú tienes antecedentes? Nunca Nunca caí yo preso, nunca, nada Bueno Entonces ¿Qué tú esperas en lo adelante? Que tome noticia con eso ¿Cómo es tu nombre completo? Está yo en Ortejo ¿De dónde eres? De los Pílulas ¿De los Pílulas ¿De los Pílulas ¿De los Pílulas